¿Te has preguntado por qué en un espacio cerrado dejas de percibir el olor? Eso, quiero que lo resolvamos hoy. Pero Tito, vámonos al laboratorio. Cuando pasamos mucho tiempo en un lugar dejamos de percibir el olor. Y eso es lo que vamos a resolver con la siguiente actividad. Vamos a utilizar materiales muy sencillos. Dos vasos, esencias de olor, en mi caso naranja y frutilla, y algodón. Recuerda, todo esto debes hacerlo junto a un adulto responsable. Vamos a dividir el algodón en cuatro pelotitas. Tomamos el algodón y le ponemos esencia de naranja. La dejamos en el vaso. Repetimos con el otro algodón. Al otro vaso vamos a poner un algodón con esencia de frutilla. Lo dejamos en el vaso. Y el otro con esencia de naranja. Lo dejamos en el vaso. Vas a tomar el vaso que tiene ambas esencias, frutilla y naranja, y vas a olerlo. La idea es que reconozcas el olor. En mi caso, naranja. Ahora tomas el otro vaso que tiene ambas esencias de naranja y hueles por 20 segundos. Después de oler por 20 segundos, pasas rápidamente al primer vaso. Y puedes reconocer la otra esencia que estaba oculta. Para mi caso, la frutilla. ¿Y por qué pasa esto? Al oler por 20 segundos esta esencia de naranja, lo que estamos haciendo es sobresaturar los receptores de este estímulo. En este caso, el olor a naranja. Cuando pasas rápidamente a oler la primera esencia que tiene naranja y frutilla, tus receptores están tan saturados para la naranja que pueden detectar el otro elemento que estaba escondido. Para mi caso, la frutilla. Lo mismo pasa cuando estás en un ambiente por mucho tiempo. Tus receptores dejan de sentir el olor porque están sobresaturados. Si te gustó este video, coméntanos. Y nos vemos en otra ocasión. ¡Chao! 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 ¡Chao!